Ah, ¿sí? ¿Prefieres al Brian? Pues sí, güey. ¿El Brian de Moon? El pollo, mira, el pollón... ¡Asuma! ¡Oh! Está enojado. Te aviso, me la pelas. A mí me la pelas. Vente, puto, vente. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eh, quieto, puto! ¡No me haces picoteando! ¡Déjalo, pinche abusivo! Él es un niño de casa. Bueno, pues en este video, como pueden ver, pues le voy a hacer un... ¿De qué chido va a hacer este video? ¡Ah, sí! Ya te patina el coco, ¿sabes? Bueno, yo o tú. ¡Tú! Ah, sí, en este video yo voy a elegir las armas de mi mamá en un pvp. Acabo de ver, chichido. ¡Ya, cabrón, hable bien! ¿Por qué me veo con un pinche camarón rojo? Pinche camarón y los de Lesmar, esos chingonzotes de un kilo y medio. ¡Hombre, en casa de mí! ¿Qué quieren? O sea, ¿por qué no se van a jugar con las perras? Es que está bien raro eso. ¡Jesucristo de Nazaret! ¿A dónde te fuiste a meter ahora a la vez? ¿Qué tal? Es que te tardas media hora con los dedotes, Demon, ahí estás. Pues es que tú también no me dices cuál arma, borracho. ¿Qué arma traes, Demon? ¿Qué te acabo de elegir, Demon? ¡Ay, la bien fea que sí! A ver en la historia de Free Fire. Demon, irate a la tibé. Irate, hasta sigues haciendo motes. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No hombre, de verdad! ¡No! ¡No puede ser! El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta... ¡No, no me vuelvas a elegir esa mugrosa! El vato se envergó, este, no sé, la King Chiv, esta mero. La King Fischer. Sí, esta mero, la King Chiv Chiv. O sea, el rey pescado. Quiero un aplauso por estigma, porque es el único freestyler que no cuenta chistes. Y este criminal, de verdad, que es como los payasos de antes. ¿Por qué? Porque los payasos de mis tiempos. No hombre, estaban bien caca. Sí, los payasos de mis tiempos. ¡Oh! Los payasos de mis tiempos tenían la cara de... ¡Ay, babosa! ¡No me mu... ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! Tengo una foto, mi amor. Aún morrido, ya lo hicieron de eso. Creo que la voy a poner aquí en pantalla. No, pero a su mamá, ¿cómo lo vestí? Los payasos daban un chingo de miedo. ¿Por qué? Porque te ponían bien feo. O sea, tenían la cara de... De borrachos. No, es en serio. O sea, sí, no hombre, los payasos daban un miedo. A mí me daban un chingo de miedo los payasos. Yo no podía ver ni un payasonet. No mames, a chile, güey, a chile. No ponga nada, güey. Y no se te acercaran porque... No, hombre, era peor. Llorabas. Ay, este criminal es bien manco. El criminal, demon. Pinche criminal no hace nada. El criminal no tiene nada. Sigue de manco. Eso es que es el criminal. Ay, me estaba curando, ni los mendigos tres botiquines que me gasten. Eso es parte de crecer, tíner. Rápido, elige mi arma. A dole u m, demon. Ay, no. Saúl, voy a gastar un chingo de dinero y me matengo tres mil novecientos. A dole u. Otra. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pendejo? Te quedas porque... Mira, te estoy diciendo, mira, mira. ¿A qué te hubiera podido matar? La neta. ¿Quieres... ¿Quieres ver que sí? Cuérdate. Ay. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Sí, chingaste. Demon, no sé qué es ni poquito para, demon. Ni siquiera me diste ni uno, o sea. Sí, demon, no sé qué es ni poquito porque si te mato en un tiro. Ajá. No te tendré compasión, ¿eh? Ay, ay, ay. A la buena visión. Ay, cabrón. Oh, la bestia. ¿Dónde estás? Mira, demon, tú hubieras podido matarte, pero no quise. Sí, sí, te creo. ¿Dónde estás? Ya te vi. Espérate, Saúl, déjame te doy uno. ¿Y pa' qué te mueves, demon? Saúl, ¿dónde estás, pendejo? Y pa' qué te mueves, demon. Saúl, ¿ya dónde estás? Hola, ven. Voy a andar a vuelta y vuelta, ¿eh? ¡Saúl! Hola, ven. Ay, no puedo, Saúl. Hola. ¿Qué, demon? No puedo, Marta. ¡Oh, no, manches, demon! ¿Qué hice ahí, demon? Mi mula no quiso caminar en el lodo y tuve que darle 18 balazos. O sea, la parafal, demon, ahora. ¿Cuál es la parafal? La parafal. La chica es más caca. Creo que con un jugador, si puedas. ¿Y tú no eres jugador o qué? Demon, te quedas poco. Mira, demonet, te hubiera matado, mira. Uy, ya te hubiera matado cinco veces. Caúl, es que no me puedo esconder. Que no te quedes parada, demon. No me puedo esconder, me quiero esconder. Y el pinche mono se mueve para allá y para acá. No digo aquí. Ahora, usa MP40. Ah, con esa sí me la pegó. La MP40, demonet. Yo parada, demonet, porque, mira, traigo una MP. Ah, no, traigo una UMP. ¡Oh, 97 le pegué la demon! ¡Oh, 126, esto que es con armas de SMG! ¡Oh, 143! No te cures, Saúl. No me voy. Demon. No te vayas a curar, ¿eh? Porque yo ni siquiera te doy ninguno. Ah, sí, sí, ¿quién dice? Por favor, señor, bájale de huevo, bájale de huevo. Saúl, no te cures. ¿Qué fue eso? Creo que te lo llevo. ¡Oh, ya casi me maté, demonet! Sí, te maté, menso. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu... Mon, este... Dos tiros. No te quedes ni poquillo parada, demonet. Grosso tengo la panza. Te digo, demonet, que no te quede ni poquillo parada, demonet. Ya cállate, la mamá me estoy asustando. Demon, yo te regundino, demonet. Ay, demonet, estaban diciendo, demonet, que van a venir a la gente. ¿Por qué? Pues a las señoras que tengan más de 35 años. Ay, sí, mire. ¡Neta! Eso dijo, me monstruo. Me monstruo, está pendejo. Lo dijo el me monstruo, demonet. Dijo el Rafa también. El Rafa. El Rafa, demonet. Oh, 137, demonet, le pegué. Creo que al Saúl le gusta el Rafa. ¿Quién es Rafa? Sí, porque siempre habla del Rafa. Siempre habla del Rafa. ¿Pero cuál Rafa, demon? El puñetas ese del Polinesio. ¿Cuál? ¿Cuál Polinesio, demon? El policía. Ya, demonet, ¿qué estás ahí, demonet? Porque entra y ahí sale tú, Saúl. Y yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Dónde estás, mendiga rata? Porque no va a ayudar, demonet. ¿Dónde estás, demon? Agála, demonet. Ay, madre, ¿qué cargué? Ay, ¿de aquí qué cargué la estúpida? Demon, te voy a matar. ¡Ah, no! ¡Ah! Este... Se va a acabar el tiempo, ¿eh? MP5. Se acaba el tiempo. Ah, es la MP5. ¿Quieres ver cómo pegan las famas? Ay, babosa, me caí. No, hombre, demonet. Ay, Marta, me caí, Marta. Ay, no, Saúl. Ya vas a empezar con tus... Granadid. Demon. Ande, demon. Ande, demon. Demon. ¿A qué le dispara, demonet? Te digo que la... Que la... ¿Cómo se llama? ¿La qué? Que esa no sirve. ¿Cuál? A las famas se le respeta, demonet. ¿Quieres ver qué sí sirve, demon? ¿Quieres ver qué sí sirve? Sí, ya cállate, lo ciclo. ¿Quieres ver qué sí sirvió, demon? ¿Sí sirvió no, demon? No, no. Ay, pero batallaste bastante. Ay, ¿eso qué? Pero sí sirvió. Batallaste mucho, batallaste. Pero sí sirvió, demonet. Arrala. M1014. ¿Eh? ¿Tú crees que no hay, demon? No. Pero yo franqueo a gente. ¿Ah, sí? Así. ¿Qué suma? Vamos a ver. Rápido, Tyrone. ¿Qué aso qué? ¿Me viste? Sí. A ver, demon. Vamos a ver si ya me viste, demon. No, prefiero que no. Vamos a ver si ya me viste, demon. ¡Ah, ya me vio! Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, me vio. Sí, es normal. 6 a 2, demon. ¿Qué onda? Ah, mamoncita. Demon, con pura M500. A ver, yo te elijo a ti. XM8 y MP40, ¿eh? Ah, mi dúo favorito. XM8 y MP. Ok. De oro. A ver. A ver, vamos a ver. Ajá, demon. Ajá, demon. Te bajé toda la vida, ¿no? ¿Sí supiste? Ajá. Ajá, demon. Ni una siquiera. ¡Ay! No se le dice ahí, según con la M500. Yo que tú me reparaba el casco. ¿Y con qué si no compré nada? No, hombre, pues también no compré nada, pa. ¡Córrele, gordosa! Bueno, en serio. Ya te estoy... Ándele, ¿no? Ajá, demon. A ver. ¡Ay! Yo tenía nada, demoneta. No voy a usar botiquines. Ajá. Sería más rota. ¡Uy! Primera salida. ¡Sí, demon. Ya te va a dar nada. Ay, ya. Nomás porque no tenía nada, demon. ¿Qué curaste? Los dos botiquinsotes ahí del pollón, demon, también. A ver, ¿no te voy a poner? Aquí, demon. La neta, aquí hay algo chidota, algo fresco. Rápido. Dos tiros. Dos. No, una. Dos, dos tiros. Ay, no, Saúl, de verdad, que eres bien pinche castroso. Ay, estoy tirando con la M15. Parada con mi espina. ¿Qué onda, demon? Ay, no, Saúl, ya. De verdad, o sea, odio aquí. Lo odio porque no te puedo dar ni una. Me cae sin morir. No, 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 no sabes cómo me dan ganas de agarrarte de la pinche cabeza y trapear y barrer la casa con... No, 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 no. Ya, Saúl, deja de correr. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Te pegué un rojo, demon? Ya, Saúl. De verdad, ¿qué te pasa? No sé, yo estoy disparando a lo pendejo por si me sales por un lugar. De verdad, mi manera es la manera. Ay, no, ya. Te voy a dar con el pinche salud en la cabeza. ¿Por qué? ¿Dónde puedes poner ese huequillo, demon? No. Saúl, ya, déjale correr. Ya no juego, Saúl. ¿Por qué, demon? Ay, no, ya. ¿Demon qué? Se mamó. Se mamó el niño. ¿A quién tira granadas, demon? ¿A poco sí, demon? ¿Demon qué haces, demon? Te vas a matar. No, hombre, si te matas tu suelta, demon. Mira, mira, te vas a matar tú solita, mira. Ay, oye, esa que no la era. Ah, no, casi. Ay, es que ya me quedé sin... Demon, mira, aquí me estoy parado. Mataste, demon. ¡Ah, no, no, no te estás dejando! Saúl, no te estás dejando, Saúl. Demon, si te vas a dejar, me mató. Es la última vez, demon. Demon, te enojas por todo, demon. La AEG y MP40. Ah, ya vas a empezar con tus pinches francos. ¿Qué estás haciendo, Lupi? Demon, si me matas con puera granada, puedo matar bien rapidísimo. ¿Cómo que me puedes matar bien rapidísimo? Sí, ¿por qué? ¿Qué trae, demon? Y luego este menso que se queda parado jurándose ahí como estúpido. El criminal más pendejo captado en cámaras. Ajá, demon. Dispare, dispare, demon. ¡Oh, le pe... ¿Qué onda, demon? Ya, Saúl, ya, deja de esconderte. ¡Salté, por favor! Demon, ¿a qué no yo? ¡Ay, no, ya! Demon, ¿acaso estoy escondido? Yo me voy a morir. Estoy escondido. Demon, ¡mátame! No, no. ¡Mátame! Ni siquiera dejas que yo te mate. ¿Por qué? Porque siempre quieres tú nomás estar matando y ni siquiera...